En torno al 27 de febrero de cada año, cuando el presidente tiene que hacer una rendición de cuentas, ustedes saben que es común, digamos, que se den los, entre comillas, rumores de cambio de funcionarios. En esta ocasión, y voy directo al grano, al presidente le han dañado los planes. ¿Y por qué digo le han dañado los planes? Pues porque se filtró una cadena de decretos que iban a salir a partir del 27 de febrero. Cuando esta información extraoficial llegó hasta mis manos, la dejé en stop porque yo sé perfectamente, a mis 40 años de edad y ya con veintitantos de experiencia trabajando en medios y trabajando con sectores de poder, sé cómo se maneja eso y sé lo importante que es el rumor de un decreto. Y aquí voy a decir las cosas sin maquillaje. Un ministro tiene compromisos de pago. Un ministro, en términos humanos, tiene un proyecto de vida que lo va a hacer, lo va a concretizar con los amarres que haga en ese cargo. Así se manejan las cosas en la política en República Dominicana, donde siempre digo que nuestra política es la continuación de los negocios por otros medios, en este caso el campo directo de poder con el Estado, punto. Entonces, pero un rumor también afecta esos compromisos de pago de cara al sector privado, que siempre comienza a presionar en los días cercanos a ese 27 para que se les haguen pagos puntuales. Pero también hay proyectos que se detienen. En síntesis, la economía nacional se detiene en torno a un 27 de febrero debido a la expectativa de cambios de funcionarios. Entonces, ¿qué ocurre? Que por lo visto esa información extraoficial es veraz. Ahí se habla, por ejemplo, de que, y aquí lo tengo en mi celular, si me permiten, que lo tenía cerca aquí para leerlo y compartirlo con ustedes. Esto se filtró y al presidente no le gustó. Y no le gustó por todo lo que he dicho. Porque cuando se sabe que vienen cambios, la presión no solo va en torno al funcionario que pueden quitar. La presión va incluso directamente al presidente. Porque esos cambios pueden afectar también planes que el mandatario palabreó con algún empresario. Así como cuando el presidente mismo se le zafó de manera indiscreta, cuando salió de la casa de Manuel Estrella en Santiago, en pleno contexto informático de que supuestamente ese era el poderoso empresario de Santiago que iba a ser extraditado. Y Luis Abinader, para disipar eso, a sabiendas de lo que representa Manuel Estrella en el juego de poder, tomó el riesgo de, en medio de todo eso, ir a la casa de Manuel. Pero ya yo expliqué en su momento a qué se debió esa jugada. Y dije que quien estaba detrás de eso era el propio presidente Luis Abinader, que necesitaba momentáneamente acorralar a Manuel Estrella con el tema de Odebrecht. Porque él tenía que romper eso. Pero para romperlo sin que Manuel Estrella reaccionara, él tenía que demostrarle a Manuel Estrella quién tenía el poder en sus manos y que ese que lo tenía no era un muchacho. Me parece que fue la jugada más brillante hasta ahora que ha hecho Luis Abinader. Pero bueno, oigan, esto que se filtró y que ya el presidente lo supo, ha desatado la ira del mandatario, que ahora está buscando quién fue que filtró eso. Porque la cabeza del que filtró eso tiene que rodar. Y desde luego hay varios sospechosos. Yo no puedo decir, voy a leer y voy a compartir con ustedes lo que está aquí, para que se compruebe o no en el tiempo. No voy a decir fue fulano, pero miren, sospechosos, José Ignacio Paliza. Sospechoso, Antoliano Peralta. Ahí van dos ya, ¿eh? Sospechoso también, Homero Figueroa. Estoy hablando, las personas que tenían que tener eso en sus manos, sí o sí. Naturalmente, el ministro de la presidencia. ¿Y por qué digo esto? Porque hay un proceso burocrático, señores, que se da, que se cumple, un protocolo. Y ese protocolo obliga a que ese documento pase por esas manos. Y si se filtró, naturalmente, uno de ellos es, yo no sé cuál. Pero voy a leerlo. Lo tengo aquí en el celular. Este documento dice, entre otras cosas, que gente como el general Ten, será movido al DNI. Voy a comenzar. Oigan esto. Andrés Bautista quedaría designado ministro de Interior y Policía, sustituyendo a Chubásquez, quien sería designado ministro de Vivienda en sustitución de Carlos Bonilla. Julio César Valentín sería supuestamente designado en el Ministerio de Trabajo en lugar de Luis Miguel de Camps, quien quedaría designado como embajador en México, que es, por cierto, una plaza muy importante. David Collado quedaría designado como embajador en Estados Unidos y ahí se cumpliría una de nuestras profecías en torno al choque de Collado y el presidente en términos de protagonismo político. Carlos Fernández Onofre quedaría designado como ministro de Defensa en sustitución de Carlos Luciano Díaz Morfa, quien pasa a la honrosa condición de retiro y designado como asesor de Políticas de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo. Jorge Radamés Zorrilla Osuna quedaría designado como ministro de Medio Ambientes en sustitución de Miguel Ceara, quien queda designado como ministro de la Presidencia. Lo ascendieron, señores. José Felipe La Núñez o La Luz Núñez quedaría designado como viceministro de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior y Policía. El vicealmirante Luis Rafael Liba Yester quedaría designado como viceministro de Asuntos Costeros. El general, esta es importante, el general Ramón Samuel Ascona quedaría designado como director de la Policía Nacional y al mayor general Eduardo Alberto Tein lo mandarían para el DNI. Y así hay otros cargos ya de, digamos, menor importancia. Todo esto se filtró. Todo esto anda en los medios y por lo visto esto era así. Naturalmente, después de esta filtración, se obliga entonces a hacer cambios. O pudiera ser que el presidente se la juegue y deje todo tal cual está aquí. Pero uno de los que ya mencioné, por sentido común, tiene que, por error o por lo que sea, indelicadeza, o quizás le hackearon o una persona de confianza o mandó algo ahí y esa persona no necesariamente, ese ministro o director general, hablo de Homero Figueroa, de José Ignacio Paliza, de Joel Santos. ¿Y quién se me queda? ¿Y quién se me queda? Ah, Antoliano Peralta, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Luis Abinader no está contento con esta filtración porque literalmente le daña los planes del 27 de febrero. Bueno, y en la parte final de este capítulo los voy a dejar con un comentario de La Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto de la cadena Resorte Media. Ustedes pueden entrar directamente al canal de La Quinta Pata y, digamos, suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia, por así decir. Ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos, creo que es este, la etiqueta que va a salir ahora. Usted le va a dar clic, va a caer directamente en La Quinta Pata, va a aprovechar y se va a suscribir a La Quinta Pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de esta, digamos, esta centrífuga de contenidos emergentes que es Resorte Media. Te recuerdo, por cierto, que tú también puedes contactarnos al 829-741-3061 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás, sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales, empresariales o en grupo. 829-741-3061. Tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo-beneficio se trata. Ahora vamos a disfrutar de La Quinta Pata. Dejen sus comentarios también positivos, negativos, no importa. Acá apostamos al choque, a la diversidad, a la confrontación, al debate de ideas. Bienvenidos al canal La Quinta Pata. Nuevo contenido, un nuevo tema donde trataremos de buscarle la vuelta, de buscarle, de jalar por los pelos algún tema que cause controversia, lo que a ustedes les gusta, entretenimiento, diversión, hombres por los aires, el deporte de la lucha libre. Por aquí José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz y mi propuesta. Vamos a ver. A propósito de que Madonna para muchos hizo el ridículo recientemente en los premios Grammy, saliendo ahí con una, con su hiper, hiper estirada cara. Hizo de chopa Madonna ahí. ¿Hizo una chopería Madonna? Claro. Ok. Bajó una clase ahí que no conocía los códigos y hace el ridículo. Es una chopería. Es una chopería. Es una chopería, sí. Ha hecho su chopería, ella tiene un tiempo haciendo su chopería. Aunque yo te voy a decir una cosa, sí, aunque yo te voy a decir una cosa, ya Madonna... Ella tenía que envejecer, pero muchas... Madonna, Madonna, Madonna te apaga en el parnazo de la calentura y de los excesos y de las... Y de, ¿cómo se llama esto? De la controversia. Ella tiene su lugar, ella es la reina de esa vaina. Entonces... Siempre lo cerraba. Siempre lo cerraba. Y ya tú debió parar. Retirarse por la puerta grande. Esa gente, imagínate, tantos años en el espectáculo, rompiendo tantos récords, tanta gente. Todo el mundo conoce a Madonna. Pero todas las controversias que ella había hecho en su cúspide, ¿verdad? Nunca, ninguna controversia de esa, por más extraordinaria que hubiese sido, nunca nadie iba a decir que es ridículo. No, para muchos sí, para muchos sí. Cuando Madonna se subía a los escenarios y de repente tú la veías casi... No, no, yo... Oye, en los años 90, a principios de los años 90, cuando tú veías a Madonna subirse a un escenario, por ejemplo, en el Estadio Azteca en México, un recinto sumamente grande, 120 mil espectadores caben ahí. Y tú la veías casi semidesnuda, eso fue guau, o sea, fue el escándalo, era un escándalo. Pero eso no era ridículo. Que no era ridículo, ¿qué? Estar casi desnuda. No, eso es brillante. Una mujer tan bella, desnuda, pero tú lo estás viendo como buena macho alfa, un hermoso además también, porque tú lo estás viendo, la mayoría de las sociedades opinaban y la opinaban. Eso es ridículo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la edad para tú mostrar tu cuerpo? Porque está vendiendo algo que... No, no, no es ridículo. No, 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 no. Olvídate de eso. Eso no es ridículo. Madonna puede tener 80 años y si ella quiere salir en un colalé. Pero no te comparías. Eso no es ridículo. No, eso no. Pero dices que cuando era joven sí es ridículo. No, yo estoy hablando, yo estoy hablando de lo que tú estás diciendo. O sea, en ese momento también Madonna daba mucho que decir. Caía muy mal y la criticaban y que ella era una libertina. Que ella no tenía respeto por el público Que era una liberal sexual Y ahora sí Pero ridículo no Ahora sí Ahora está siendo un poquito ridículo Aunque yo, mi caso No la condeno Porque me cae bien Madonna Pero eso es algo Es un sesgo personal Me cae muy bien Madonna Y hay gente más estérica que se ve peor Que Madonna Además tú viste la foto que criticaron O sea fue un primerísimo primer plano De una mujer etérica Yo vi el video Dios mío ¿Tú no le marchas a Madonna así ahora? No, yo ya con ese video no le marcho No, ya no Pero bueno, bueno, bueno El tema es Toquicha Toquicha es nuestra Madonna Hay que poner esto en relieve Toquicha Con todo lo que ha hecho Madonna con todo lo que ha realizado Guardando la distancia Vamos a comparar No, no vamos a guardar ninguna distancia Sí, claro Porque hay que poner eso No, no se puede guardar ninguna distancia Porque Toquicha Toquicha es un artista Y ha hecho un recorrido Y usted paga su cuarto Si le gusta por verla Entonces un artista Igual que Madonna Que usted paga su cuarto La misma Toquicha Ha hecho colaboraciones con Madonna Toquicha ha aceptado Toquicha en algunas entrevistas Ha aceptado que Madonna Ha sido una persona Que ha influido en su carrera Más allá de que haya hecho Más allá Más allá que haya hecho Su canción con ella De eso Ella tiene mucha influencia de Madonna Y si yo me atrevería a decir Que si podría ser Toquicha La Madonna Dominicana Vamos a ver Desarrolla por favor Por las actitudes que tiene el escenario Que son muy similares A que tenía Madonna En los años 80, 90 Por la forma de vestir El estilazo ese que utiliza ahora Toquicha La forma de poder tener Estos cambios de vestuario En sus conciertos muy provocativos Muy únicos, muy originales Madonna siempre fue así Estos bailes sensuales que hacía Madonna También en su momento También Toquicha ahora Que siempre tiene que estar Volteando la chapa Para poder moverla Y cautivar a sus fanáticos Las letras quizá de las canciones No son como las de Madonna Porque las de Toquicha Son muy explícitas Muy liberales, sexuales Muy vulgares Las de Madonna Aunque también tenían su toque sexual Pero no eran tan vulgares En ese momento a lo mejor Sorprendía a muchos En los 80 y 90 Escuchabas una palabrita Y te escandalizabas Porque las sociedades Eran más conservadoras Que ahora Pero en ese sentido Yo creo que si Toquicha está teniendo Mucho éxito Fuera de República Dominicana Aquí lo tiene obviamente Pero fuera de la República Dominicana Está teniendo mucho éxito Recientemente Los otros meses Llenó el auditorio En Los Ángeles Un auditorio Que muy pocos latinos Han podido llenar En Los Ángeles, California Donde ahí La mayoría de gente Son mexicanos Creo que el 60% De la gente que vive En Los Ángeles, California Son mexicanos Y están consumiendo La música de Madonna En Argentina En Colombia En Perú Ha salido en los mejores Programas de México Por ejemplo Digo México Porque es una industria De la música Muy fuerte Para toda Latinoamérica Lo que representa Televisa Y Televisión Azteca En la proyección De talentos De actrices De cantantes Y Toquicha Ha caído muy bien En México Muy muy bien Incluso más que el Alfa Hicieron un Festival de Coca-Cola Coca-Cola Fest Y le ovacionaron Más a Toquicha Que al Alfa Yo vi las imágenes Toquicha se los comió Al pueblo mexicano Y eso te habla bien De la música De Toquicha Entonces tú estás de acuerdo Sí, yo creo que sí Guardando las distancias Y los tiempos Sí, yo creo que sí De nuestros tiempos Y tú, Edwin Ah, yo no creo Toquicha Yo, de hecho Cuando Cuando irrumpe En la escena De la música Dominicana Me pareció Un proyecto interesante No solamente ella Como Como lo que hacía Al principio Que era el trap Estéticamente Estéticamente Era Era un Visualmente Era algo Disruptor Me daba Me remitía Por ejemplo A un proyecto Bien Heterodoxo Y bien Atrevido Un dueto Sudafricano Que se llama The Anthour Y realmente Me parecía Algo Oh, aquí hay algo Con ella Y Y bueno Esperé Esperé Ver Que hay detrás De ese escándalo Que ella iba proponiendo Y va creciendo Y va creciendo Y va creciendo El asunto Y ha pasado Que me he decepcionado Porque pensaba Que Toquicha Era como Muchos Como algunos De esos artistas Como Lady Gaga Que te provocan Desde el escándalo Van a escándalo Escándalo Pero tienen talento O sea Lady Gaga Vestía De unos vestidos De carne Y una cosa así Pero hubo una premiación Donde Lady Gaga No tenía nada Más que Un piano Y una ropa Y una ropa No, no No sugestiva Todo lo contrario Si no conservadora Digamos De centro Un vestido Y veíamos Por primera vez A Lady Gaga Siendo Como es Lady Gaga Y la chica Tiene una voz del carajo Y la chica Escribe bien Toca piano La chica Escribe bien Yo de Toquicha Me he quedado Esperando más Porque En sus En sus redes sociales Me mostraba Como que bueno Mira la chica Oye Danzig En algunos videitos Que subía Y ella decía Te preguntaba ¿En qué música Hace Danzig? Yo les voy a decir Lo que ustedes Oye a Green Danzig Pero que Pero que esta chica Oye también En blues Y que oye Metal Pero a la hora De mostrar Su talento Cabal No hace más Que joder la vaina Por ejemplo Lo que hace En Tiny Desk En el lugar este Donde se hace Desde la La radio Pública nacional De Estados Unidos Que hace Hace ese espacio Como de un plot Como de verdad Acústico Donde usted Demuestra su talento Que es Vos Y lo hizo Un ridículo Para mi Un ridículo Más grande Que he visto En mi vida Claro Claro que si Cantando De la perra En calor Algo Yo quiero que tu Oigas Algo que Yo le admiro A Tokisha Es su humildad De reconocer Que fue Lo peor Que había hecho Claro Y una justificación Pidió perdón Barata Explicó Por qué Venía cansada Venía de una gira Salió del avión No durmió Estoy hablando Del desastre Que hizo Sabemos que Vocalmente Tokisha No da una nota No da una nota Pero yo les voy a decir Lo que ustedes me dicen De Robertico Les duela o no Tokisha Es exitosa Les gusta o no A mi no me duele Talento Es exitosa A mi no me duele Tiene mucha presencia En muchos países de América No sé si en Europa No he visto todavía No he tenido la oportunidad De ver videos en España O en Francia No lo sé Pero Debe tener Pero los países Que ha visitado En América Latina Ha sido muy bien aceptada Por el público Llena donde va Gusta donde va Llama la atención La buscan en los programas De hecho Hay un programa muy importante En Los Ángeles, California Que solamente se dedica A la música grupera A la música regional mexicana Y ese tipo Que es el dueño del programa Ahora mismo se me olvidó Es un calvito Se me olvidó el nombre Bueno pues quise entrevistar A Tokisha por el éxito Él mismo le dice Oye yo te quise entrevistar a ti Tú no tienes nada que ver Con la música regional mexicana Ni esto Pero tienes un talentazo Y la elogió Y le abrió las puertas A ese gran programa Mucho rating Pero Fernando Entonces ha tenido éxito Fernando El éxito de ella No se está discutiendo aquí O sea Es exitosa Dentro de la sociedad En que estamos viviendo Es exitosa Y tiene talento Talento no tiene Es lo mismo que yo digo De Robertico Ustedes se aferran A que Robertico tiene talento No, no, no Vamos a ver Porque el talento No es necesario Dentro de esta sociedad Para ser exitoso Eso no es necesario El mercado ya Eso no Eso es Yo de acuerdo ahí Es verdad Bueno si tiene talento Cuando viene a peor Si tiene talento Cuando viene a ver Es más difícil llegar Basta con hacer Una arrabasada En TikTok Y te vuelves viral Y déjame decir Bueno Quizás no es que no tenga talento El talento ella no lo está usando Porque ella pudiera ser talentosa Porque cuando Edwin dijo Que la empezó a descubrir En sus inicios Hasta yo Vi talento en ella Hacía una especie De rap espacial Con una Sí Sí Rap espacial Ella era una especie De extraterrestre Y tenía como un concepto Ahí interesante De hecho De hecho Se llamaba así el concepto Tokisha Trapter Oh bueno O sea Es como Y jugaba con eso Trap extraterrestre Una cosa así Y bien Y bien Y no era tan Yo no digo que te quedes ahí Yo entiendo que tú puedas tener Una etapa Del destape Bueno pero lo tuvo gente Como David Bowie Que tuvo la etapa De un marciano Ahora Claro No puedo comparar A David Bowie Con Tokisha No lo estoy haciendo Pero ahora estamos diciendo Pero ahora estamos diciendo Que la Madonna Hablo de recorrido Lo que quiero hablar De un recorrido Y una etapa Ok Mira Tokisha ya tuvo una etapa De una etapa Valga Valga como la La cacofonía Con el destape Una etapa De destape Pero Hermana Y que más hay de ahí Y que más Y que más hay De ese éxito Que tú me estás diciendo O sea Más allá de ese éxito Que tú me estás diciendo Que existe Si cuando has tenido La oportunidad De demostrar Que eres más que eso La cagas Ya O sea Yo pienso que ella Tuvo un momento En que tuvo que decidir O soy un artista O soy eso O soy un artista O O O O soy famosa Y exitosa Dentro de este sistema Un showwoman Dentro de este sistema Entonces Ella Decidió lo otro Ser famosa Y Adinerada Y ser exitosa Dentro de un sistema Entonces El sistema La hizo un producto Porque es un producto Además un producto Que para mí Es muy Bastante poco Creíble Para mí Lamentablemente Para el resto Para la gran mayoría No Se tragan el cuento Se tragan un cuento De una biografía Que para mí Que tiene hasta deficiencia Por favor Tiene hasta deficiencia Que ella era Que ella era Prostituta Que El sistema Vende esas historias Si El sistema Claro Entonces Tokisha Está mintiendo A mí eso me huele a falsedad A mí me parece También A mí me parece Que gana Tokisha Pero Es que Esta es la era De la reivindicación Pero en la gente Que la conoce En su familia De verdad No ¿Qué familia? Porque tú Debes tener familia Tiene papá Y tiene mamá Porque es parte De un espectáculo Un show Una mentira Pero Atreverse A decir Porque yo la escuché Diciendo que fue Abusada Le daban muchos golpes A mí todo eso me huele Que es mentira Le gustaba La hierba A mí todo eso me huele Que es parte De un guión De una película Que se le vende a la gente Claro Y ella Y ella hipersexualiza eso Y lo que Y lo que me parece De allá que mienta En ese sentido Yo no voy a dar El derecho de la duda Pero yo no creo Sí pero Hiperbolizar Hiperbolizar el sexo Ahí sí es otra cosa Es Sí pero Hiperbolizar el sexo Forma parte De todo De todo De toda esta De todo este entramado Como se vendía Tokisha Trafter Nada que ver Con esta de ahora Por eso creo que tiene Mara Cayo Legítimas dudas Además de eso La Yo no sé La La comunidad LGBTQI Que siempre Uno ha apoyado Yo como Como el oficio ¿No? De comentarista de cine Y estando en los festivales De jurado De los De sus festividades De sus outfits Hay cosas Que en las que No estoy de acuerdo O sea Ustedes tomarla de bandera A ella Sí claro Claro Porque ella Lo que hace señores Y ustedes No sé si lo están analizando Es instrumentalizar Todo eso O sea No hace más Que instrumentalizarlo Por más que ustedes Me digan Que ella es una Que ella es Un ícono LGBTQI Miren Hermana Eso ella lo usa Perfectamente Para sus OnlyFans Claro Para sus OnlyFans Entonces Yo creo que Una cosa es la lucha Una cosa es Verdad Lo de esta pugna Por la visibilidad Y otra es Saber escoger Sus símbolos Porque ahí Ahí no está Honestamente Yo te voy a decir una cosa Un verdadero artista Es una persona Bastante compleja Bastante compleja Bastante difícil No es una persona Que el sistema Va a hacer de ella Un producto No lo es No lo va a hacer Ahí tenemos el caso De Rita Indiana ¿Verdad? Rita Indiana Que Comparado con Toquicha Vamos O sea Comparar qué Rita Indiana Es una artista Completa Que No fue No tiene la fama Que tiene Toquicha Hoy en día ¿Por qué? Porque sencillamente Al sistema Eso no le interesa A un artista No le interesa Promocionar Artistas Verdaderos No le interesa Y al artista Verdadero No le interesa Ser instrumento De un sistema Que lo que está vendiendo Es Que lo que está vendiendo Pero Rita Indiana Tuvo un breve affair Con la fama Un breve Un breve affair Con la fama Por allá Por el año 2009 Pero una vez Dentro de esa vorágine Una vez Viéndose ella Perdiendo La independencia Que la caracteriza Porque ella es primero Una escritora Que luego Tuvo el acto De una cantante ¿No? O de una De una rapera Cantante Pues ella Mezcla todo Todo de manera genial Es una artista Completa Ese Ese affair Que tuvo Pues dice No espérate Yo voy a parar Y después de eso Escribió unas tres novelas Creo Sin mal no recuerdo Por lo menos Dos de ellas Multipremiadas Y ahora está dando Escritura creativa En la universidad En una universidad De Nueva York No sé si en la NYU O en otra No sé Pero una de las universidades Más importantes de Nueva York Ella está dando clases Pero bueno Maracayo Dime Es una jeva brillante Si crees que Toquisha Porque no ha respondido Le toca a ti Responder Si crees que Toquisha Es nuestra Madonna Dominicana Te digo que sí Porque recuerda Que cuando Planteamos el tema De Santiago Matías Y Freddy Verascoico Yo te decía Bueno sí Santiago Es el Freddy De nuestro tiempo En esta sociedad Que estamos viviendo Porque no hay cabida Para otro Freddy Aquí O sea El sistema No va a dejar Que un hombre talentoso Otro hombre tan talentoso Como Freddy Haga televisión Porque al sistema No le interesa eso Entonces Evidentemente Toquisha Es la Madonna De este tiempo Yo podría Yo podría Decirte lo mismo Pero con Con una observación Con una observación Si ha de ser La Madonna De estos tiempos Es una Madonna Súper devaluada Súper devaluada Pero Dominicana Vamos a decir Es Dominicana Es la Madonna Dominicana Súper devaluada No No Porque ahí no estoy de acuerdo La Madonna Dominicana sí Dígame una caricatura De Madonna Porque esta es la época La época de caricatura Si eso yo te lo aceptaría Querida Toquisha Yo estoy seguro Que tú vas a estar viendo esto Alguien te lo va a hacer llegar Yo te voy a defender siempre Tú me caes sumamente bien Yo necesito Por favor Que vengas aquí Yo quiero entrevistarte Quiero Ver Como estos dos Personajes Pueden comprobar Que tú estás mintiendo Con tu historia De que De que tú fuiste abusada Y de que la droga Y todo este tipo de situaciones Por favor Danos una entrevista Aquí a la quinta pata Por favor Para poder No Pero no le pidas favor Ella está muy ocupada Porque yo sí creo en ti Yo sí creo en ti Y siempre te voy a defender Me cae sumamente bien Que bueno Que sigas teniendo Esos lugares llenos Que vayas a México Que a Europa Que vayas a todos los países Y que la gente Te reciba bien Así que por favor Eres una embajadora Fiel De nuestra dominicanidad Farmacia Medicar GBC Es la farmacia De los dominicanos Abierta de lunes a domingo Y con los medicamentos De la hipertensión Y la diabetes A un 30% De descuento Farmacia Medicar GBC El agarra cuatro Y hace millonario 25 millones De descana diario Con tres numeritos Hace el quemadito De la lote don Puede hacerte rico Se agarra dos Y se agarra tres 50 mil Y si yo agarra los cuatro 25 millones Ay sí Y lo quiero más fácil de ahí Porque el agarra cuatro Sí De la lote don Combinando tres numeritos Hace el quemadito mayor Bien De la lote don Tenemos un apartamento En venta En los clasificados En la avenida Independencia Kilómetro nueve En Buenos Aires Del Mirador Un tercer nivel Con 118 metros Tres habitaciones La principal Con baño Tipo jacuzzi Y walk-in closet Habitación secundaria Con amplio closet Con diversos departamentos Con gavetas Y organizador De calzados Un cuarto de servicio Con su baño Área de la casa Lavado Escaleras de emergencia Calentador de agua Despensa para ropa blanca Hierros Toldos Chotters Cómodas escaleras Un parqueo techado Gas común Por medidor Y la luz 24-7 Además de seguridad Y portón eléctrico Tiene una amplia sala Decorada Con una hermosa pared Tipo mármol Perla Techo En Chirac El comedor Con una relajante Vista panorámica Cocina moderna Con luces Sensores de movimiento Extractor Profesional En el 829-741-3061 829-741-3061 Pueden contactar con Charina Hernández Para visitar este acogedor Apartamento Apartamento en los altos de Alameda Vienen las fotos en sus pantallas Ahora mismo Y escuchen todo lo que tiene este apartamento Amueblado Alquiler en tan solo 40 mil pesos Oigan esto Tiene sala Comedor Cocina Dos habitaciones Dos baños Dos parqueos Sala de estar Calentador de agua Dos aires acondicionados Lavadora Secadora Inversor Y tiene servicios incluidos De teléfono Internet Mantenimiento Gas Ignacio Excepto La electricidad Miren esas fotos Y no solo el apartamento como tal Sino Lo que se escogió para amablarlo Simplemente Muy bello Nos pueden escribir Al 829-741-3061 Repito 829-741-3061 Y les ponemos en contacto Con Charina Hernández Nuestra representante De bienes raíces